Vuela en el cielo El pincel dorado con viento y sal Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel De un mismo color está la playa y yo Me ha cubierto el cielo con su calor Camino en la arena contándole a la brisa Estoy enamorada y conquistada Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Miro contra el sol, tu silueta y la del mar La sombra de mi cuerpo se ha dibujado Asoman las violetas que visten a la tarde Entre el anaranjado y los rosados Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Quiero más calor sobre mi piel Vio a las montañas el collar de gavionas Guardando al suamo entre sus alas La playa de gavionas el sol, tu silueta y la del mar La playa se convierte en la pista del amor Ahora el cielo brilla sobre los coros Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Quiero más calor sobre mi piel Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Va subiendo la marea, más calor sobre mi piel Quiero más calor sobre mi piel La playa de gavionas el sol, tu silueta y la del mar La playa de gavionas el sol, tu silueta y la del mar La playa de gavionas el sol, tu silueta y la del mar